Bueno, tras varias horas de agonía al hombre que fue atropellado la tarde del jueves en el boulevard Miguel Ramos Arispe, perdió la vida en una cama del Hospital General, a donde fue trasladado de urgencia luego de no soportar la gravedad de las heridas que sufrió. La madrugada de este viernes, el hombre que fue atropellado en la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura de la empresa de acero, murió en el Hospital General debido a las graves lesiones que padecía. Según los médicos que estaban a cargo de su salud, Carlos Enrique Rangel Álvarez, de 49 años, cayó en un paro minutos antes de la medianoche, situación que los obligó a practicarle maniobras de reanimación durante aproximadamente 20 minutos. La nula respuesta del paciente terminó por confirmar de manera oficial su muerte, hecho que fue notificado a la Fiscalía General del Estado, dependencia que desplegó a agentes de investigación para tomar conocimiento. Los investigadores se entrevistaron con los médicos, los cuales mencionaron que Carlos llegó al hospital trasladado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe, los cuales mencionaban que el paciente había sido atropellado cerca de las 15.30 horas. Finalmente, elementos de la Unidad de Inspección Criminalística ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde le realizaron la necropsia que marca la ley, con la cual determinaron que Carlos fallece de un shock hipovolémico, secundario a la aceración de vaso. La conductora de la camioneta Honda Odyssey, que participó en el accidente, identificada como Briseida, de 42 años, aún se encuentra detenida a disposición del Ministerio Público, autoridad que realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla. ¡Gracias!